El Evangelio según San Mateo ¿Quién dice que soy yo? Al llegar a la iglesia de Isabel Al llegar a la isla de Cisarea de Felipo Jesús preguntó a su discípulo ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos contestaron Uno que Juan Bautista Otro que Jeremías O uno de los profetas Él les preguntó ¿Ustedes que dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Jesús respondió Dizó tú Simón Hijo de Jonás ¿Por qué no es carne ni hueso? Si no mi Padre que está en el cielo Ahora te digo yo Tú eres Peri Sobre esta roca Iscaré mi iglesia Poder del infierno No la derrotará Te daré las llaves del reino de los cielos Lo que haces en la tierra Quedará atado en el cielo Y lo que deshaces en la tierra Quedará desatado en el cielo Y le mando a su discípulo Que no hagan nada Que él Es el Mesías Señor Aumenta mi anhelo Por invitar tu amor Podrísimo Libida de mis autoras El egoísmo y el bullo Cambia mi mente y mi corazón Y hazlo semejante al tuyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video